Llegó Navidad, llegó Navidad, momento especial, época de celebrar Navidad, el mágico, target, síntano, llévalo, bomba Nació el niño Dios, trayéndonos amor, el primo al mundo para darnos su perdón Y las familias tan alegres, porque Jesús en el pesebre, nos trajo salvación Tiempo de estar unidos, como niños reídos, en un mismo sentido En un solo latido, ha llegado Navidad, reciente la hermandad, se respira amor y paz Quisiera que todos los niños del mundo, sintieran amor tan profundo Que nunca nada les parte, alegría por todas partes Ay amor, ay amor, cantaremos con pasión Una sola emoción, que se escuche mi canción Llegó Navidad, llegó Navidad, momento especial, época de celebrar Trae la uva, trae la manzana, vamos a brindar con vino y champaña Como familia, todos unidos, muchos juguetes para los niños Todos disfruten, solo les pido, todos alegres, todos reídos Que el niño Dios ya ha nacido, y los reyes magos vienen camino Navidad, el mágico, Tarkin Trim Síntano, que van a bombar Valentín, el mágico, balón rojo De la real leyenda, mejor conocido en la octava dimensión Como el ángel blanco de las neblinas grises Kelby Ray, DJ Bill, my producer Buddy Boy, llévala Angelito Anisofi Brittany Ainhoa Atara Benedict Feliz Navidad Bomba CELERADY B的 ESISSS B B B B B B ¡Gracias!